Si se está cayendo un puente Tenés que salvar a uno solo ¿A quién elegís? Es que en mi sueño Les soy sincero Esto tal vez es muy mal Pero bueno A Riquelme le agarró COVID Por primera vez La misma semana que a mí Después de dos años Y mi sueño es Que estemos tan conectados Yo siento que con Riquelme Estamos conectados Ojalá agarra COVID Dos años después Que igual que a mí Tenemos cosas en común Con Riquelme El otro día vi Un par de fotos Y dije Yo tengo cosas de él chicos Yo veo esta foto Y veo esta foto Y digo O sea La pelota es la misma La pisada es la misma La vestimenta es la misma Me falta levantar la cabeza Pero ¿Entendés lo que te digo? Entonces ¿Qué es eso? Tal vez Cuando yo me muera Me muera con él No sé Gracias La cat Por eso sube el corazón Es más gracia Chico Chico